Música 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 Sí, gracias. Buenas tardes, a mí me aparte ese hueso, ¿eh? Ándale, pues ya. Sí, ese para unas dos tortillas. ¿Cómo tortillas le gustará? Sí, porque lo que voy a comer es la carne, no tortilla, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Quién cocinó? ¿Mi papá? Sí. Manuel Barrios de los Salcos. Mira nomás. ¿Tendría que buscarle un ayudante, no, Belén? ¿Qué? Dele, dele, porque ya te ha bien, ya nos... Ay, vaya. Oiga, ¿estos los ponemos o qué? Sí, en un platito. A ver, mijo, primero yo déme a éste, luego ya venimos. Déjenme la catedral. ¿Su papá es don Manuel, el de los Charcos? Sí. Ah, muy bien, mucho gusto. ¿Qué hace por ahí las barbacoas? Sí, 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 lo conocemos. Las ceñeras. Vienen a preparar la carnita y los chicharrones. Sí, eso. Que por allá los llevan ya. Ya. Eso se le pasaron. Es que ya entramos tardecito. Ya entramos tardecito. Pero bueno. Pero aquí está. Ahorita lo vamos a probar. Ahorita nos lo tomemos. Carne de puerco. Carne de puerco. Con la receta secreta que esa no se comparte. Esa no se dice. Sí. Yo también algunas veces sé cocinar y he compartido comida con compañeros y me dicen, pásenme la receta de, por ejemplo, el pozole verde y les digo, mire, mejor le voy a cocinar a su casa y me paga, pero no se la pasa. Dicen que soy egoísta, pero no. Es el secreto de familia. Le faltan unas tenazitas. Es lo que le digo, que faltan unas tenazas. Unas tenazas porque sí, se va a quemar. Ah, pero este era el suyo. Ah, pues es que dije que el puro hueso ya le quitó la carnita. Este hueso es para mí, dijo, con dos tortillas. Pues me dije, se lo va a comer con dos tortillas. Bueno, ya lo agarro y nomás le embarro la tortilla y pues ya que me dé el sabor. Ya le da el sabor. No, pues a darle porque los invitados ya están sentados y después se nos van sin comer. Un poco para que se vayan enfriando, ¿no, Beléncita? Les da un poquito el viento. Y si se enfría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya no come, ¿verdad? Quemada. Es toda quemada, ya que se las va a partir. Ándale. No, no, no. Estaba desmenuzada. Sí, es que estaría en el recorrido. ¿Qué gole? ¿Y le va a parar así la gente? ¿Cómo? 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 ¿Con la foca? Ni siquiera doña Fátima sabe tanto. ¿Qué tiene? Por cierres de pared. No, ¿ya qué? Así alocado. No estoy bien. ¿Dejámosle un vasito y le vendieron? ¿Alguien? 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 Señores, buenas tardes. Buen provecho. ¿Ya listos para la comida? Estamos listos. Eso. Vamos a estar. Vamos muy fuerte ahí ahorita. Estamos esperando. ¿Qué creen que nos acabamos de enterar? ¿Qué es carnita de puerco? ¿Se van a aventar a pecar o...? No, a pecar la cosa del mundo. Sí. Porque la de Reza hace daño para Jota y muere aquí en muchos días de febrero de todos los viejitos. Ese es el señor de la escuela de Marco. Pero, ¿me dije el señor? ¿Me dijo? Pero, ¿siendo viernes de cuaresma? No importa. No importa, ¿verdad? Lo que le digo a un señor que no importa lo que entre a su boca, sino lo que salga de ella. Sí, sí. Sí. La gente es chismosa. La gente es chismosa. La gente es chismosa. Para nada, para nada. El chisme, todos se enteran. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Oiga, todo el año en el chisme y el de esos días muy tranquilotes. Sí. No, estamos de gusto. Hay que tomar. Se muere uno y no tomo y no hizo nada. Cuando fue paulicionante. Oiga, por ejemplo, que hay gente que dice, no, yo me enjuarezmeé en esos días. Mejor hay que tomar 40 días y dejar los otros sin tomar. No, todo el año. Bajo el pasito. Eso. Todo el año el pasito. 326, ¿o cómo va? No, 326. No, 326. ¿Pero los 40? O, 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 ¿qué a los perros se toca, amor? 326, ¿verdad? Eso sí hay que echarle. Y dejar esos 40 sin, o más bien, al revés, ¿verdad? Esos 40 tomar. No, parejo. ¿Sí? Sí. Porque tengo tiempo y ganas. Aquí lo voy a hacer. O sea, yo voy a irlo de portavozco. Tendré. Eso es lo que los portavoz, ¿verdad? Se retira para el toque más rechazo. Sí, aquí es muy tranquilo. Hay que disfrutar la vida. Dicen que el que no toma vino, entonces... Aquí vino a este mundo. Sí. Y es esencial. Muy bien. Que si el cuerpo pide fiesta, le damos fiesta. Que si el cuerpo pide comida, le damos comida. Que si el cuerpo pide alcohol, le damos alcohol. Que si el cuerpo pide trabajo, ya será mucho, tanto, mucho, darle gusto, ¿verdad? Ya trabajamos toda la vida. Sí. Queremos ver las carajas. Ya no, pero yo voy a ir, Martín, ya estoy. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Su nombre? Francisco de Robles. Francisco de Robles, de aquí de San José de Llanetes. Gracias a Dios. Aquí vive. Yo nací a un rancho para allá, pero yo vivo en los Estados Unidos. Sí. Pero aquí andamos cada año, aquí es 100% de segundo, y acá andamos a andar para raro. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, de eso se trata. Dicen que la gente hace la fiesta y la guerra, así que pues... Imagínense, el rancho solo todo el año y nada más en estos días se junta la gente. Y qué bonito. Cuando ponemos y cuando vinemos. Sí. Muy bien, pues sigan disfrutando la fiesta y pues un gusto estar aquí con ustedes. Andrés, pues, gracias. Saludos para su gente en Estados Unidos. Ah, para todos los que nos quisieron volver porque gratos, aquí andamos todos bien contentos. Es que muchos no tenemos para el pasaje y otros porque no nos prestan, no nos quedan bien. No, muy bien. Qué bueno que vienen a visitar su tierra. Somos la parranda. Eso. Y salud. Saludita. Échale, pues. Ándale, pues, gracias. Sí, fácil. Sí, fácil. Este, ¿qué más? Arroz. ¿Ya te había dicho? Pues, qué más le haberís. A ver, échale el mijo. Pues ahí tenemos de muchas cosas. Pero, ¿qué le digo? Ensaladas, arroz, frijoles. Carne, aunque sea viernes de cuarentena. Sí, fíjese que la regamos, pero Dios nos va a perdonar. Estamos ahí salpando para que nos confíes sobre. No, pero nos quiere tanto San José. Nos queremos tanto que nos va a perdonar. Eso. ¿Latica algo a tú, Sonia? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a platicar. A ver, aunque sea mande un saludo para su gente. ¿Mande? Mande un saludo para su gente. Un saludo para toda mi familia. Aparte estamos aquí en el rancho ahora y la otra parte está en la Puente California. Un saludo para ellos y, pues, esperamos poder venir el próximo año todos. No, qué bueno. Gracias. Qué bueno que se los traigan porque todo el año el rancho está solo. Y en esos días hay mucha alegría, hay mucha fiesta. Pero, ¿qué tal cuando llegamos para acá? ¿No cabemos? Sí. Lleno. No, pero como quiera nos acomodamos en cualquier lado, así que pues. Claro que sí. Aquí la gente es bien hospitalaria. Sí, aquí crecimos, aquí nacimos y a veces no teníamos ni cama ni nada, mucho menos. En el suelo, en los suaderos. Así que, pues, recordar esos viejos tiempos. Atravesada la cama. Sí. Verita. Aunque le colgaran los pies. Y cabíamos perfecto. No, qué bueno que vienen a disfrutar su tierra y que disfrutan de ella. Claro que sí. Y orgullosas de ser de San José, Yanete, ¿verdad? Claro que sí, orgullosísima y, pues, esperando venir cada año en estos tiempos. Si no nos permite, aquí estamos cada año en el próximo. Sí, y los que vengan. Y todos los que vengan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted. Bueno, un saludo allá para Los Ángeles, California, a mi hijo, Denny Bueno, Edgar Bueno, Hildita Bueno y todos los cabrales. Y aquí estamos comiendo en la Casa Grande, en la Casa de los Hacendados. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita hacienda, muy bonita. Qué bueno que se vuelve a reconstruir y conservar ese patrimonio que tenemos aquí en Valparaíso. Sí, sí, cómo no. Y el que sigue, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Tomás Bueno. Tomás Bueno. Mucho gusto, don Tomás. Tomás Bueno, mi esposa, aquí estamos. Muy bien, mucho gusto. Diviértanse, disfruten de la estancia aquí en San José, Yanetes. Claro, claro que sí. Muy bien, gracias a ustedes. Estamos viviendo mucho. Mucho, benditos días. Sí, sí, lo estamos divirtiendo muy bien, lo estamos pasando muy bien, gracias a Dios, tomada de la mano de mi Padre Dios, pero aquí andamos. Y que Dios nos preste vida para estar aquí el próximo año. Sí, Dios nos preste vida para el otro año y cuando Él quiera que nos dé permiso. Sí. Y saludos para mis hijos, mis hermanos de allá, de Los Ángeles, de Norwa, California. Muy bien. Mis nueras, mis nueras y no, ¿verdad? Y todos los que nos ven. Y mi yerno también, todos los que nos ven. Sí, ándale pues. Gracias, eh. Gracias por las palabras. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues buenas tardes. Aquí nos encontramos en la hacienda, la ex hacienda de San José de Llanetes. Aquí con toda mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, acá somos dos mesas y pues muy contentos aquí en la casa de Violeta. Vamos a comer, estamos esperando las carnitas. Ojalá que estuvieran aquí, vénganse el año que viene, está muy bonito, las fiestas, todos los días comemos gratis. Así es de que, ¿qué más quieren? Vénganse, no hay peligro, todo está en orden, todo está bien. Mira, mira los chicharrones, mira, mira los chicharrones, échale. Ándale pues, pues que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Allá a California, Los Ángeles, Norwalk, Fontana, Yucaipa y todos por allá que se encuentren bien y siempre les estamos mandando las bendiciones a la hora que el Padre da la bendición con el Santísimo. Siempre los encomendamos a todos ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Disfruten de la estancia aquí en San José de Llanetes. Disfruten de la comida porque, obviamente, el sazón que hay aquí, aunque ustedes vivan allá y cocinen igual que aquí, no es lo mismo. No es lo mismo. El mismo sabor. No, no es lo mismo. Sí, aquí estamos ya. Y como dijo usted, vámonos a comer gratis todos los días. Y todos los días. Y hay topper para llevar. El que no come gratis es porque no quiere. Sí, eso. Disfruten de la fiesta. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Manuel Alejandro Gallegos. Manuel Alejandro Gallegos. Ahí estamos en YouTube, ¿eh? En YouTube. Ah, ahí nos miramos en YouTube. Ándale, pues, que Dios lo bendiga. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues, un gusto platicar con la señora Rita Espaza Hernández de Romero. Muy bien, muchísimas gracias. Nancy, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Ah, muy a gusto. Sí. ¿Visitando aquí la tierra de sus papás? Sí, aquí venimos ahora a visitar a la tierra de mi papá y aquí a visitar a mis tías y todo, aquí andamos muy contentos. ¿Usted nació allá? Sí. ¿Sí? Pero criada aquí. ¿Criada aquí? Sí, soy criada aquí. Sí, soy criada aquí. Sí, orgullosa de aquí, de Zacatecas. Sí, porque a veces hay personas que les da como pena decir, yo soy originaria de tal comunidad. Sí, no, aquí es un orgullo, nosotros aquí fuimos criadas desde chiquitas, ya emigramos a Estados Unidos ya grandes. Sí. Sí, así que aquí bien contenta, mire, aquí con mi tía María, Rafaelita, mis primas, mi tía Dora, mi tía Rosa, aquí mi mamá, mi papá. Mi compadre. Juan Manuel, compadre de mi papá. Y pues, no, mire, aquí bien contentos estamos, gracias a Dios que nos permitió venir a visitar aquí a su tierra. Sí, pues a las tierras de mi papá y ahora el Día de Santo de San José. No, qué bueno. Yo digo que es una comunidad muy bonita aquí, que todo el año está sola, pero en esos días se llena de mucha alegría, de mucha fiesta. Y muy bonito, muy bonito que vengan y regresen a su tierra. Sí, esperemos en Dios regresar el otro año, primeramente Dios. No, qué bueno. Que bueno, disfruten de la estancia y pues muchas gracias por abrir las puertas de aquí, de su comunidad. Ah, bueno, muchas gracias y pues saludos a todos los que vinieron y a los que no vinieron. De lo que se están perdiendo, ¿verdad? Sí, de lo que se están perdiendo. Porque no es lo mismo ver que probar aquí. Ah, sí. Voy a saludar a mi marido que no pudo venir, a ver si el otro año se anima a venir. Y para Magal y Rico Armas, para mi hermana. Y para Miguel Lalo y para toda la familia, para toda la familia que no pudo venir. Muy bien, disfruten por ellos, para que vean ellos lo que están divirtiendo ustedes, lo que están disfrutando. Y que cuando se van aquí, pues se van obviamente con el corazón apachorado, pero con mucha alegría también por volver a venir. Muy contentos porque pues aquí nos miramos años sin ver a mis tías. Y mira, por aquí nos reunimos y solamente en las fiestas, verdad, se reúne uno. Sí, muchísimas gracias y pues... ¿Alguien más quiere hablar? A ver más. A ver, pa. A ver, pa. A ver, pa. A ver, pa. Ahí le voy a pasar a mi tía de ahora, a ver, que salúden a los de California. Hola, mi nombre es Ana Rosa, yo soy nieta de Anita y Candelario. Que ellos vivieron aquí y yo me siento muy orgullosa de venir a la tierra de mis abuelitos, que aunque ya no están aquí, pues los extraño mucho. Y pues también a mi prima Vanessa Rico, a Ricardo Rico, que también ya están en el cielo, pero aquí venimos en su representación. Muy bien. Gracias. Mientras ustedes lo sigan recordando, los tengan en su mente y en su corazón, ellos no van a morir. Sí, así es. Y qué bueno que ustedes siguen esa tradición de su gente, sus abuelitos, de sus papás, y el día que, aún ya les van a heredar a ustedes. A las demás generaciones, sí, claro. Esta fiesta se la van a heredar a ustedes, así que la van a ir a hacer con mucho gusto y con mucha devoción. Sí, muchas gracias. Ándale, gracias a ustedes. Saludos a todos. Y buen provecho. Gracias. Es el único tío que tenemos ya de la familia. Sí. ¿Qué pasó? Estamos contentos que vino. Hace muchos años que no venía. Ese hombre ya tenía muchos años que no venía. Ahí andamos todavía. ¿25 años sin venir? Oye, no conseguía los dólares. No. No, pues no. Pues es que allá trabaja uno para la renta. ¿Para qué? Trabaja uno para la renta. Sí, para la renta. Para los impuestos. Sí, pero ahí se la llevo uno todo. No. Es el originario de aquí también. Sí. Pero no, échele un billetito de adorar de vez en cuando ahí a la alcancía para que el próximo año no vaya a costar otros 25 años sin venir, sino que sea otra vez cada año. ¿Cómo ya tenía que no venía, tío? Oye, tenía muchos. Más de 20, pero... ¿Y no tenía ganas de venir a su tierra? Pues sí. Andaba trabajando. No, no, no. No, deje el trabajo porque, mire, eso, lo que venimos a vivir aquí es lo que nos vamos a llevar. El trabajo, pues ya... No, ya sé, pues no, yo ya no trabajo. ¿No, ya no? No, ya no. No, pues con más razón, déjese venir. Ya estoy pensionado. Ya estoy pensionado. Diga, no podemos venir. ¿Dónde vive la verdad? No, pues muy bien, bienvenido nuevamente y disfrute de su rancho. Pues gracias, gracias, pues. Que viene y a lo mejor ya no ve las caras que veía hace muchos años. No, ya sé. Por eso venimos. Sí. Así es, no, pues allá le vamos a mandar un saludo a mis yernos que no pudieron venir, a Juan y a Lalito. Que supuestamente iban a venir ahora, pero yo creo que la mujer nomás sacó para el pasaje de balón. No, mire, oiga, ya nomás con que le mande. Sí. Le mandó a la hija. Le mandó a la hija, ¿no? Le mandó a la hija con un billetito por ahí. Sí, pero por eso dice mi papá. Allá está una nieta. Que no vino el yerno, le digo, pero le mandó a la hija que más quiere. ¿Verdad? ¿Verdad, papá? Sí. Le mandó a la hija que más quiere. Sí. ¿Con nietas? No, nietas. Ahí anda la hija. Ahí anda una. Ahí anda una. Ahí es la más chiquita. Sí. No, pues muy bien. Disfruten. Y pues buen provecho. Ahorita nos vamos a echar un taco, señora. Sí, muchas gracias. Pues buen provecho, ¿eh? Gracias. No, no, no. Me dijo que quería ser entrevistada. Sí. ¿Qué? Le da pánico escénico, ¿verdad? Le da pánico escénico. No, no, le da pánico si habla de más. Sí. No, no se crea. No, disfrute. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya comió? No. No. No le quieren la verdad. Ah, qué caray. No, pues ella ya mire. ¿Qué tal las carritas? Sabrosísimo. Sí. Yo les digo que después del día de hoy nos vamos a ir al infierno, ¿eh? Es viernes de cuaresma. Mientras su muerte uno viene. Ya ve, yo por eso. Entonces usted por eso lo está comiendo, ¿verdad? No, porque sí me puedo comer. Yo no me quiero ir al infierno. No, no se quedan. Buen provecho. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Claudia Angélica y Nayeli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Disfrutando de las fiestas de su tierra. Sí. Donde se criaron mis tías y mi mamá. Teníamos más de 20 años sin venir. ¿También? Sí, yo también. Unos 23 años. Mucho tiempo. ¿Y qué tal se le hace por primera vez aquí a San José Llanetes? ¿De tantos años? Pásale el micrófono, ¿eh? Tantos años que tenemos que no venimos y está bien bonito. Sí. Hasta más bonito de lo que recuerdo. Sí. De la última vez, ¿cuántos años tenía cuando...? Yo tenía como unos 13 años, creo. Uy, bien pequeñita. Sí. Está bien chica. Sí, pero no es bonito regresar a la tierra que los vio crecer a sus mamás, a sus papás, a sus abuelitos. Sí, muy bonito. Muy bonito. Y aunque ahorita es el tiempo de donde no llueve, pero en lo que es julio, agosto, pues mucho más bonito. De por sí es bonita esta tierra. No, ahorita el clima está muy bonito. Sí. No, es mucho aire, pero está bonito. ¿Y qué tal se le han pasado? Muy bien. Sí. Sí. Disfrutando de las fiestas todos los días. Sí. Así es. Que este rancho se pierde durante el año. Está solo y bueno, ustedes vienen a alegrar aquí las casas y los corazones de muchísima gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos nietas de Jesús Rojas y Manuela Pacías. Y venimos todas con nuestras mamás y las primas. Y aquí le paso a otra prima, se llama Eva y yo soy hija de Esperanza Rojas y aquí es Eva. Saludos para los que se quedaron allá a ver quiénes se quedaron allá. Sí, mis hijos, a mi novio, a mis otras tías y primas que van a venir pronto. ¿Para el próximo año se los trae a todos? Sí, claro que sí. Sí, sí. Sí. Y aquí le paso a mi prima Eva. Ok. ¿Qué se lo manda? Eva, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Bien. Muy a gusto, aquí en la tierra de sus padres. Ya, de mi mamá. De su mamá. Y apenas es el primer día que llegamos. ¿Llegaron apenas? Ajá. No, pues ya llegaron tarde, pero falta lo mero bueno. Pues sí. Falta el baile charro, la cabalgata, el coleadero y el mero día de San José. Ya. Sí. No, qué bueno que vienen a visitar su tierra, la tierra de su mamá. Ya. ¿Y cómo se siente? Bien. Primera vez que viene. Hace dos años que había venido. Ah, ya había venido hace dos años. Sí, hace dos años y antes de eso, no sé cuántos años tendría, no sé, muchos años. Sí, pero muy contenta. Sí. Sí. Sí, aquí con mis tías y mis primas. Yo que sentirse orgullosa de esa tierra que pues las crió a ellas. Sí. Que pues obviamente se emigraron por cuestiones de buscar un mejor bien para ustedes y vean. Ya. Sí, que regresen y con mucho gusto, con mucha alegría. Sí, sí. ¿Gusta mandar algún saludo? Sí, a mis hijos y a toda la familia que está allá. Sí, a mis primos, primas, mi papá, ¿quién más? A mi perrito, Bain. Oh, mis hermanos también, sorry. ¿Quién más me falta? Pues a toda la familia. A toda la familia y a la gente que las conozca, ¿verdad? Amigos, amigas, todo. Oh, qué bueno. No, pues, pásenla bien, disfruten y aquí las esperamos el próximo año. Muy bien. Ándele, gracias. Bye. Buenas tardes, su nombre. Ahí se acerca el micrófono. Eloisa Rojas Pasillas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la está pasando? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy contenta de estar aquí en mi tierra otra vez. ¿De cuántos años se fue usted? La primera vez que me fui tenía 17 años. Uy, una jovencita. Sí. Ya pasaron muchos años. ¿Y a los cuántos años volvió? Después de tantos años. Estuve regresando como a los dos años y así seguimos. Pero después duró un tiempo que no veníamos de ir, pero ahora ya otra vez. ¿Y cómo se le hace su tierra? Muy bonita. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Sí. No, qué bueno. Quiero mandar un saludo para toda la familia que se quedó allá. Mis hijos, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, sobrinos, nietos y toda la familia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por compartir esos momentos con ustedes y pues disfruten la estancia aquí en su tierra. Muy contentos. Sí. Y que Dios les preste vida y nos preste vida también a nosotros para volver el próximo año. Meramente Dios. ¿Su nombre? María Rojas Pasillas. Sí. Y pues yo estoy súper emocionada porque vine otra vez. Hace dos años vine y ahora regresé. Y pues aquí me crié parte de mi vida. Pues me fui a los 12 años para Estados Unidos. Pequeñita. Pero, pues estoy emocionada. Estoy feliz. Y pues apenas hoy es el primer día, pero van a estar los mejores días después también. Sí. Y ya. Y le mando saludos a mis hijos, a mis nietos. ¿No ha traído a sus hijos? A toda la familia. Sí, hace dos años vino uno de mis hijos y ella es mi hija. Sí. Y mis nietos vinieron también. ¿Les gustó? Sí, sí. El más grande especialmente. La tranquilidad de aquí del rancho. Andar a caballo. Sí. Les digo yo a la gente que aquí se levanta uno con el canto del gallo, el rebuznar de los burros. Sí, sí. El cantar de las gallinas. Pero bien bonito. Y allá no, allá se levanta con las patrullas, el tráfico, con la alarma del reloj porque ya me tengo que ir a trabajar. Sí, es cierto. Sí. Sí. Y llega uno aquí y se olvida de todo eso. No sabemos ni qué día es. Sí. Para mí, por ejemplo, para mí los días que descanso, pues todos los días son domingo. Sí. Sí, porque no se levanta uno con la preocupación de que me voy al trabajo. No, sí. No, qué bueno que vienen a visitar su tierra y que disfruten de esa estancia. No, sí, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sin pena, dijeron que usted era la mejor para hablar, la locutora, que ya tenía mucha experiencia frente a las cámaras. No, no. Mi nombre es Berta Rojas Pasillas. Mando saludos a mi familia, a mi esposo, hijo, nietos, sobrinos, toda la familia, para no distinguir a nadie. Que si se le olvida alguno, por nombre le van a reclamar. Sí. Me gusta y todos. Toda mi familia. Toda mi familia, todos en general. Familiares y amigos y los conocidos también. Sí, también. Y todos los que la alcanzan a ver. Sí. Si me alcanzan a ver y no saben qué soy, solo ahí se sabe qué es. Y no, pues, esto es todo, ¿no? Hoy a gusto, feliz aquí en San José de Llano. Un pueblo muy bonito. Sí. Muy bonito. ¿Usted a los cuántos años se fue de aquí? Pues yo la primera vez que fui, tenía 20. 20 años. Lo fui, lo vine, lo me fui y ya sí. Ya después me quedé allá, ya. Iba y venía, pues. ¿Se quedó, la quedaron, se matrimonió por allá o aquí? No, allá. ¿Allá? Sí. ¿Y el galán de dónde era? De Jalisco. De Jalisco. ¿Es todavía? Sí. Es de Jalisco, todavía es. Sí. Todavía es. No, pero ¿qué tal si ya no quiere venir? No, ya no soy de allá. No, es que él está trabajando. No, sí, él le gusta acá. Sí, sí. Pero no está trabajando. Pero dice que a ver si ya más adelante viene. Pero sí le gusta a él. Oiga, y que le diga, ven, te vámonos para allá, para mi tierra. Dice, no, mejor vete tú allá a tu tierra, yo me voy a San José de Llanetes. No, a él le gusta acá también. A él le gusta Jerez. Y aquí, pues, sí ha venido también. No, qué bueno. Pues, gracias y ya es todo. No, pues, disfruten de su tierra, disfruten de aquí, de la, de el señor San José, de su pieza tan bonita que hacen aquí. Muy bonito que es San José, que no se nos olvida. Y que Dios les dé salud y San José también, pues, para poder venir el próximo año. En su fiesta del señor San José. Gracias. Muy bien, ándale, pues, gracias. Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Rojas Casillas. Aquí acérquese el micrófono, hay para que nos escuchen bien. Así necesito, sí. Sí. Esperanza, doña Esperanza. Esperanza Rojas Casillas. Muy bien, contenta de estar aquí. Contentísima. Bien, contenta de estar aquí en San José. No, qué bueno. Aquí tengo mi hija, mis hermanas, todas mis hermanas y mis sobrinas. Y, pues, le mando saludos a mis hijos, los que se quedaron allá, Osvaldo, López Rojas, Verónica también. Y mis nietos, todos mis nietos. Y mis yernos y mi nuera también. Que conozcan un poquito de la tierra, su tierra. Sí, ellos ya conocen, pero los nietos los quiero traer también. Sí. Y gracias, sí. Muy bien. Ándale, gracias a usted. Ándale, pues, gracias. Una, dos, tres. Le quería dar un saludo especial a mis hijos, mis tres hijos, Brianna, Andrés y Isa. Oye, mis hermanos también, Osvaldo y Verónica, que no vinieron. Y a todos los primos. Muchas gracias y diviértanse y al rato, pues, a bailar. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no trajeron al marido, aquí les conseguimos uno. Al fin de cuentas, al rato no vamos a grabar, ¿eh? Para que no tengan ningún pendiente. Sí. Un bailador. Ah, un bailador, pero eso, digo, no vamos a grabar, pero para que bailen sin pendiente, ¿eh? Sí. Y arriba Zacatecas, ¿eh? Que lo que se vive en San José de Yanetes, aquí se queda en San José de Yanetes. Ya que vayan, nos dejen a todas. Este chocolate es desde, ¿qué le diré? Desde hace como 60 años mi abuelita, mi bisabuelita, mi mamá Josefa del Parral. Sí. Lo hacía y luego mi abuelita Lupe Bueno, luego ella, mi mamá, mi mamá, nosotros y ahora mis hijas. Y ellas más bien fueron las que empezaron a hacerlo como más oficial. Y ya, sí, lo vendemos. Que le decían chocolate metate. Chocolate de metate. Sí, tostado, todo en la casa. Sí, tostado, el cacao y molí. Antes lo molíamos todo en el metate. Y ya después en molinito. En el molinito. Ya le di. A ver, pero tiene marca, a ver, muéstrame uno. Sí, se llama Doña Lupe porque era mi abuelita. Era de mi abuelita Lupe. Chocolate artesanal Doña Lupe. Hecho en San José, ya neto es Valparaíso. El rancho más bonito de todo Valparaíso. No, y sí, y sí. Como de que no. Sí, está muy bonito, muy pintoresco este ranchito. Sí. Ni para qué. No, no, ni para qué. No hay, les digo, no hay, en donde quiera no hay. Yo que voy a caerles mal, pero es que cada quien quiere su rancho. Después de todo, todo el mundo quiere su rancho, pero nosotros sí queremos mucho a Doña Lupe. ¿Era Lupe? Ella también es de aquí, de la gente de aquí, de los nativos de aquí. No, pues muy bien, muchas gracias. ¿Comí bien? Gracias por recibir. Ajá, bastante. Digo, comí de pie para que me cupiera más. Ah, bueno, qué bueno. Si no, muchas gracias por las atenciones. Qué bueno que les haya gustado. No, gracias a ustedes y pues ahí luego vendremos a ver cómo hacen el chocolate. Sí, ahorita le doy a probar. Ah, sí, lo voy a invitar. Déjale, traigo para que pruebas. Ándale, sí, gracias. 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 Gracias.